Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Me presento, soy Sandra Reyes, colaboro en el Centro de Capacitaciones de la ACNIC. Antes de iniciar con el webinar y nuestra invitada especial, Mary Jo Humada, quiero contarles cómo será la dinámica de este webinar, cuyo nombre es Cuando los empleos del futuro se convierten en los empleos del presente. La sesión se realizará totalmente en inglés, por ello es importante que sepan que contamos con interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas, español, inglés y portugués. Van a poder ubicar esta herramienta en la parte inferior de la pantalla Zoom. También quiero contarles que el webinar tendrá una duración aproximada de 60 minutos durante todo este tiempo. Ustedes van a poder hacer preguntas acerca de la presentación en la herramienta o en la opción de Q&A, en la sección de Q&A. Y al finalizar la presentación, Mary Jo va a responder todas las preguntas que se hicieron. Por último, quiero recordarles que este webinar será grabado y posteriormente les vamos a compartir el link con la grabación para que puedan repetirlo y volver a verlo. Sin más preámbulos, les voy a dar la palabra a mi compañera Alessia Zucchetti, coordinadora de proyectos de investigación y cooperación, quien realizará una pequeña introducción al webinar. Entonces, adelante Ale y la menina. Muchas gracias Sandra, bienvenidos a todos a este webinar denominado Cuando los empleos del futuro se convierten en empleos del presente, Cómo prepararnos para una economía en rápida evolución. En esta instancia contaremos con la participación de Mary Jo Mada, Senior Program Manager en Google, quien nos brindará elementos para reflexionar acerca de los desafíos actuales, los cambios sociales y tecnológicos que afectan el presente y el futuro del trabajo, cuáles son las habilidades necesarias en este contexto, y cómo podemos adaptarnos a este escenario. Dado que este webinar se enmarca en las actividades focalizadas en mujeres y tecnología organizadas por LACNIC, también se van a abordar algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres en su participación en el mercado del trabajo y puntualmente en ámbitos tecnológicos. Muchas gracias a todos por su participación y le doy la palabra a Mary Jo. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi español es malo, o sea que les voy a dar esta charla en inglés, pero simplemente para que sepan, me encanta, me encanta, estoy entusiasmadísima de estar aquí. Voy a compartir la pantalla, pero quiero alentar a todos los que tengan preguntas. Me quiero asegurar de dejar bastante tiempo para preguntas al final. O sea que si tienen preguntas, pónganlos en el chat y hablemos de ellas, porque quiero asegurarme de poder contestar todas las preguntas. Hoy voy a estar hablando de cuando los trabajos del futuro se conviertan en los trabajos del presente. Yo creo que todos saben que la economía está pasando por muchos altibajos. Básicamente es así como hemos estado viviendo la vida en los últimos años. Y me encanta la idea de hablar de mi propia historia, porque creo que es importante ofrecer un poco de contexto sobre mi propia experiencia y mi propia travesía. Yo he trabajado como Google y como tal, pero también he trabajado en otras cosas. Y les quiero mostrar un poquito de cómo entré a trabajar en Google. Primero comencé mi tarea como docente. Siempre me interesó enseñar ciencias, especialmente matemáticas a los jóvenes. Ha sido algo que a mí me ha apasionado durante muchos años. Y cuando yo comencé, al inicio, de hecho, traje mucha educación de computación en las clases. No sé si conocen esta. Scratch. Scratch es un lenguaje introductorio de computación que hace que los estudiantes comprendan cómo funciona el pensar en la computación, los loops, las variables, y cómo se ponen los diferentes componentes, y cómo se puede crear un programa, y cómo se puede hacer funcionar. Dicho esto, cuando yo estaba enseñando también, vi implementación de tecnología buena y mala. Y recuerdo pensar, el tercer año que yo daba clases, tiene que ver una mejor manera de cómo poder implementar la tecnología en el aprendizaje y en cualquier sector. Luego de eso, de hecho, terminé haciéndome periodista, pero yo trabajaba en tecnología, y tecnología implementada en la educación. Me mudé a San Francisco, el área de la Bahía, que sería el hub de la tecnología en los Estados Unidos, y allí me hice periodista, y escribí de todo lo relacionado con la tecnología y la educación, desde cómo implementar dispositivos uno a uno, acceso a Wi-Fi, infraestructura, hasta comprender por qué algunos capitalistas de riesgo tenían mejor resultados que otros. Fue una linda experiencia, pero además fue bastante difícil, porque muchas preguntas que yo recibía de la gente tenían que ver con esta pregunta de cómo me aseguro de siempre tener la capacitación que le importa al mundo, independientemente de qué es lo que esté pasando con la economía y el poder. Y no sé si allí ven la fecha, 11 de junio del 2021, y esto es porque hasta el día de hoy sigo escribiendo, yo soy periodista, y yo veo muchos de los altibajos y de los temas tecnológicos, tanto en el sector cooperativo, trabajando con Google, pero también desde mi perspectiva actual. Y quería decir una cosa, uno de los problemas que yo le veo a los presentadores es que muchas veces veo que ponen mucho texto en la diapositiva y no saben si escuchar o si leer. O sea que si ven que puse demasiado cosas en la diapositiva, creo que no es bueno para la mente cuando uno está tratando de leer texto y escuchar, porque esas dos cosas se contrarrestan una a la otra. O sea que, díganme si ven que eso lo hago en mi diapositiva. Y me lleva a lo que estaba diciendo hoy. Trabajo en Google desde septiembre del 2017. Y he tenido diferentes funciones, pero todos vinculados al mismo tema. Ayudar a darle a la gente, especialmente a los estudiantes del liceo y del college, a poder utilizar lo mejor posible sus talentos. Y les voy a contar un poco cómo es mi día a día. Uno de mis programas se llama Code Next. Y es un programa de computación después del colegio, donde los chicos vienen y tienen introducción desde código Java, hasta utilizar impresoras 3D o cortadoras con láser, entender diseño gráfico o hacer podcast. Y sobre todo con estudiantes negros y marrones en Estados Unidos, porque es un sector que está marginalizado. Y yo creo que lo último que oí fue que la mayoría de las empresas de tech tienen menos de un 3% de su fuerza laboral, o de origen, de raza negra, marrón o latino. Y cuando ustedes consideran la proporción que componen esas poblaciones en Estados Unidos, es una locura. Además de eso, también tuve la oportunidad de trabajar con Tech Exchange. Tech Exchange es un programa que es un poco similar a Code Next. Es libre, es gratis para los estudiantes universitarios. Y traen a los estudiantes a las oficinas. Los llevan a las oficinas de Google en Mountain View, donde tienen cursos gratis de 3 a 6 meses. Y trabajamos con muchas universidades de la comunidad, pero específicamente trabajamos con dos tipos de comunidades en los Estados Unidos. HBCUs, que son las universidades históricamente negras, y las HSI, que son las instituciones que atienden hispanos. Ambos tienen estudiantes que trabajan con tecnología, pero cuando van a la universidad, tienen acceso a tutorías, y trabajar con ingenieros de software en Google, que tienen la oportunidad de trabajar uno con otro, y conocer a otros colegas que están interesados en el mismo tema que ellos. Y esto, de hecho, ha sido una experiencia para mí fantástica. Porque a través de estos dos programas, yo he llegado a comprender qué es lo que se necesita para tener éxito, no solamente en el mundo tecnológico, sino también desde un punto de vista de una carrera en general. Yo veo estudiantes que van a las mejores universidades del país, y veo algunas de las cosas que tal vez se están perdiendo, porque la educación más alta tal vez no les dé a ellos todo lo que necesitan para tener éxito en el mundo del trabajo. O sea, que voy a compartir con ustedes ahora lo que yo he observado, y también dar algunas recomendaciones y algunos consejos, basados no solamente en mi propia experiencia con mis estudiantes, sino también hablando con una serie de gente en Google que trabaja en Recursos Humanos, retuitando, el Departamento de Ciencias de la Computación, todos estos lugares donde yo veo que hay trabajos que surgen todos los días. Y a medida que yo vaya mostrando esto, piensan si tienen preguntas para hacer. Entonces, antes de entrar en esto, yo de hecho tenía un pequeño ejercicio, y me gusta hacer esto cuando tengo el estudio de estas charlas, porque es bueno reflexionar en qué es lo que observamos que está pasando en el campo tecnológico y en nuestra carrera, pero no simplemente a nosotros como individuos. Entonces, yo quisiera que en el chat les describan si están de acuerdo, o están en desacuerdo, o están un poco en el medio, en términos de tres afirmaciones. Esta es la primera. La primera. Tengo total confianza que si yo necesitara, podría dejar mi trabajo y conseguir otro dentro del mismo campo. Les voy a dar a todos un momento, y yo quisiera que ustedes digan si están de acuerdo, si están totalmente en desacuerdo, o están un poco en el medio. O sea que unos momentos, reflexionen, y compartan lo que piensan. O sea que tenemos uno que está de acuerdo, aquí otro también, también. Otro que no está seguro. Primero, muchas gracias por la honestidad, Graciela. Otro de acuerdo. Entonces, la mayor parte, aparentemente, la gente está de acuerdo. Ah, aquí hay otro que está en desacuerdo. Eso es interesante. Eso es fascinante. Yo, normalmente, cuando hago esto, tiendo a ver gente que va más hacia el lado de que están de acuerdo. Pasemos ahora a la próxima frase, a ver qué dice la próxima afirmación, y ver si tenemos las mismas respuestas o diferentes. ¿Qué pasa con esto? Tengo confianza que voy a lograr conseguir y mantener un trabajo o trabajos con un salario del que pueda vivir el resto de mi vida. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿O están un poco en el medio? ¿O sea que tienen confianza de que van a poder obtener y mantener un trabajo? Veo que aquí hay un poco más de variación. Veo un par que están en desacuerdo, otro que dice que está en el medio, otro que está en desacuerdo. Otro desacuerdo en el medio. O sea que aquí hay un poco más de incertidumbre con respecto a esto. Y eso es interesante, porque muchos de ustedes decían que tenían confianza de que podrían conseguir otro trabajo en el mismo campo ahora, si dejaran el trabajo, pero cuando tiene que ver con la confianza para el resto de su vida, hay un poco menos de convicción. Ahora, permítanme que les haga una nueva pregunta. Tengo confianza de que si mi campo se poblara demasiado gente, o se hiciera relevante, yo podría conseguir un empleo en otro campo. Digamos, por ejemplo, que ustedes trabajan en la construcción, y la construcción tal vez no necesariamente se desarrolle por robótica. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo, o están en algún lugar en el medio? A ver. Otro que está de acuerdo, en el medio. En el medio. Otro de acuerdo. No está seguro. Está de acuerdo. En el medio. En el medio. Bueno, entonces, hay un poco más de incertidumbre que en la primera. No tanta incertidumbre como en el segundo comentario. Y eso es interesante. Y lo que también me doy cuenta es que algunos de ustedes dicen que están de acuerdo con un par de estos, pero no necesariamente con todos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener confianza de que pueden conseguir otro trabajo en su campo, o incluso en otro campo, en lo que tiene que ver con confianza sobre el resto de sus vidas, para poder ganarse la vida. Eso es menos. Entonces, tomen un minuto para absorber esa realidad. Así como nos sentimos con confianza en este momento, eso no necesariamente quiere decir que tengamos confianza para los próximos 20, 30, 40, 50 años, o el largo que ustedes esperan trabajar antes de jubilarse, aunque para ser honestos, para muchos de nosotros la jubilación no es el sueño más alcanzable. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace? Entonces, ¿qué pasa con estos tres temas? Mientras que estoy hablando de esto, quiero reflexionar un poco las respuestas de estos tres de esos comentarios que mencioné. ¿Cuál es la realidad del sector, el mercado de empleos? Como alguien que trabaja en Google, en el campo tecnológico, pero también alguien que hace investigación en esto. Luego vamos a hablar un poco de la realidad, qué quiere decir para nosotros, como empleados, como empresarios, como gente que quiere mantener ese salario, con el que vivir. Y lo último es, ¿cómo se prepara para trabajos en el futuro? Y si las cosas que yo me doy cuenta que apoyan a la gente cuando van por los altibajos de los torbellinos económicos y el cambio, y en ciertas áreas de trabajo se hacen más populares y hay otros que tienden a bajar en popularidad o se sustituyen. Ahora pienso que una de las cosas más importantes que tenemos que mencionar cuando hablamos de la realidad del mercado laboral actual es este comentario que tenemos aquí. 65% de los jóvenes tendrán trabajos que aún no existen. El trabajo que yo tengo ahora en Google no existía hace 10 años. Y lo que resulta interesante es que es igualmente relevante para personas adultas que están continuando su educación que como cualquier otra persona. No sé si reconocen a esta persona. A ver si alguien reconoce quién es esta persona. Es el doctor Michu Kaku. Es un muy famoso científico americano, filósofo, comentador de Estados Unidos. Es una persona que ha entrado a hablar mucho acerca de cómo Internet acabará estando por todos lados y en ningún lado. Y cuando dice esto, quiere decir que en el caso de Internet de las cosas se está volviendo tan omnipresente en nuestras vidas, en la forma que transportamos las cosas, cómo interactuamos unos con otros y cómo aprendemos, que comprender cuán relevante es Internet en todos los elementos de nuestra vida, incluso nuestro mundo laboral, es crucial. Pero esto es lo que ocurre. La gente se empieza a poner nerviosa con esto, pensando, bueno, me va a sustituir la tecnología, me va a sustituir Internet. Muchas personas en los Estados Unidos, y ocurre mucho también en países de América del Sur y del Caribe, hablan cómo la robótica está reemplazando muchos sectores que se han vuelto, digamos, los más comunes de la gente que está empleada. Y una de las cosas que veo mucho es el caso de los camiones. Por ejemplo, camioneros que transportan las cosas de un extremo al otro del país, tal vez serán sustituidos por la robótica en algún momento. Hay muchas empresas que están trabajando en este tema, incluyendo Google. Hace muchos años, a unos años, Google compró Waymo y está trabajando sobre un vehículo autotripulado. Y lo mismo otras empresas tecnológicas, de manera que la gente se empieza a preocupar por este tema. Y también hay algunas cosas, títulos incendiarios, por ejemplo, los robots pueden llegar a robar tanto como 800 millones de lugares de trabajo en los próximos años. Así que la gente empieza a pensar, Dios mío, realmente tengo que poder inmediatamente crear robots. Es eso lo que tengo que empezar a hacer. Mucha gente empieza a pensar, bueno, ahora tengo que empezar a aprender a codificar, ser un ingeniero en sistemas, comprender los sistemas de información. Y tengo que ser la próxima persona que cree el próximo Facebook y el próximo Oracle. Me dicen mucho esto. Y en LinkedIn, dos o tres veces al día, la gente me pregunta, ¿qué recomienda usted que yo haga para prepararme para mi próximo empleo? ¿A qué otro sector apuntar? Y aquí estoy para darle algunos temas que tienen que ver con la realidad. En realidad, hay tres veces más trabajos tecnológicos para los que no son programadores. O sea, lo digo de nuevo, hay tres veces más trabajos tecnológicos para los que no son codificadores que para programadores. En otras palabras, no tienen que ser un experto cuando se trata de ciencias informáticas para entender algo del área técnica. Así que les voy a explicar un poco más este concepto. Hace algunos años, se realizó una encuesta enorme con 142.000 empresas. Querían tener una idea acerca de cuántas funciones técnicas existían en el mundo comparado con los no técnicos. Esto fue en el año 2016, pero en realidad no cambió tan dramáticamente. Entonces, aquí es donde empezaron a jugar los papeles tecnológicos. De todas estas empresas, la mayoría estaban en el área de la tecnología de información. Todos tenían alumnos en el área de ingeniería, en operaciones que eran de naturaleza técnica, y en garantía de la calidad. Este último también se requiere alguna formación técnica. Así que el total de estos empleos eran 142.000. Es bastante, pero de manera comparativa, también les preguntarán acerca de las funciones no técnicas. Verán que el total al pie es casi 400.000 dólares. Veamos estos papeles, estas funciones. Emprendedurismo está a la cabeza de la lista, porque muchas empresas buscan personas que sean aquellos individuos que traen nuevas ideas, nuevas estrategias, y traten de ver cómo pueden hacer avanzar la empresa. Pero si siguen viendo la lista, hay muchas funciones, muchos trabajos no técnicos, que yo ni siquiera me di cuenta que existían, y empecé a ver cuántas personas tenían funciones que no son técnicas. Mi colega trabaja en el área de ventas para Checker, y ventas es algo que es sumamente grande. Y él decía, tienes que contarle a todos que el éxito con los clientes es fundamental. Pero voy a mencionar esto más adelante cuando hable sobre las recomendaciones. Pero veamos aquí todas las distintas áreas que tenemos, marketing, los medios, soporte. Estas son funciones que tienen que ver con el contacto con el cliente, consultoría, desarrollo de empresas, de negocios. Los recursos humanos, por ejemplo, son esenciales para todas estas empresas, especialmente para las más importantes, porque los recursos humanos son fundamentales, porque una vez que su empresa llega a este nivel de las 500 empresas más importantes, entonces hay que pensar sobre el desarrollo profesional, los beneficios, como las empresas, las personas, perdón, pueden continuar avanzando dentro de la empresa. Todo el área del sector inmobiliario, siempre estamos tratando de buscar nuevas ubicaciones para nuestros laboratorios de Coach Next. Muchas de estas personas no tienen una formación técnica, son expertas en estas áreas y como resultado pueden hacer sus aportes en las cosas que ellos saben muy bien. Y es lo que realmente necesitan estas empresas de Fortune 500. Por lo tanto, ¿qué significa esto para nosotros? Quiero hablar sobre lo que yo veo, cuáles son las principales áreas para desarrollo con respecto a los conjuntos de habilidades que se necesitan y cómo podemos llegar hasta ahí. Cuando hablamos de la parte de programación que hago en Google, y esto tiene que ver con el desarrollo profesional que tiene Google para los adultos que trabajan dentro y fuera de Google, hay tres áreas donde siempre tienen que estar trabajando en desarrollar las habilidades duras, las blandas y el capital social que voy a mencionar más adelante. Algunos de ustedes dirán, bueno, las habilidades duras, bueno, eso es escribir código, por ejemplo, pero es más que eso, no es solo escribir código. Hay muchas otras habilidades que pueden jugar un papel muy importante en lo que pueden hacer y en lo que pueden aportar. Incluye contabilidad, finanzas, redacción, matemáticas, derecho, hablar idiomas extranjeros, diseño web, mecanografía. O sea, una cosa que puedo decir es que he observado que cuando los ingenieros en software llegan a Google, no necesariamente avanzan en Google porque les faltan algunas cosas, por ejemplo, escribir. Es increíble qué difícil puede resultarle a una persona escribir un email para lograr tener una entrevista cuando uno busca un trabajo. O sea, realmente es una señal de alerta para los que contratan a personas en Google. Así que las habilidades duras son importantes. A veces programación es muy importante, pero no siempre es así, porque si les interesa la programación, tenemos que decir que hay muchas opciones de trabajo que están surgiendo. Fast Company 2016 dijo que había 7 millones de nuevos empleos en el 2015 que exigían saber escribir código y que los trabajos de programación en general estaban creciendo a un 12%, más rápido que el promedio del mercado. Y cuando hablamos sobre escribir código, hay que reconocer que no es solo un único tipo de codificación. Tenemos el front-end, el back-end o la combinación de ambos. Front-end es el desarrollo web, son las cosas que realmente ven los usuarios cuando ingresan a un sitio. Y back-end, aquí es donde ocurre la magia, porque el software del back-end es lo que permite que las cosas funcionen tan bien. Hay muchos ingenieros de back-end que se están asegurando que todo lo de Google está funcionando de manera exitosa todo el tiempo. Y todo lo que es la nube es enorme. Todas las empresas grandes tienen un compromiso en la nube. O sea, Google, Apple, Dropbox, todos están tratando de ver cómo es que funciona el almacenamiento en la nube. O sea, el mundo de computación en la nube está creciendo muchísimo. Y aquí es donde vemos en Google donde está teniendo lugar el mayor crecimiento. Pero no se trata solo de habilidades duras. Vamos a hablar sobre las habilidades blandas también. Cuando hablo con la gente sobre este tema dicen, sí, sí, todo muy bien. Pero ¿qué? Quiero aclarar lo siguiente. Todos los años, o cada dos años, o tres años, bueno, digamos que cada tantos años el World Economic Forum, el Fuero Económico Mundial, hace un informe sobre el futuro del empleo. Entonces, procuran ver cuáles son las principales 10 habilidades que están buscando los reclutadores. Y dicen, bueno, esto es lo que estamos buscando en las personas que estamos entrevistando. En el informe sobre el futuro del trabajo, este foro recuerda a la gente cuáles eran los principales 10 habilidades blandas hace cinco años. Y se puede notar un cambio interesante en el curso de estos cinco años. A la cabeza está la solución de problemas complejos. Sigue estando en primer lugar. Lo primero que están buscando, muchas veces cuando se entrevistan a futuros empleados, estas empresas de Fortune 500 les piden que solucionen un problema, pero quieren que sigan las cosas paso a paso. Por ejemplo, esta es la situación que tenemos. ¿Cómo lo va a solucionar usted? Explíqueme cómo pasa del problema a la solución propuesta. Explíqueme paso a paso. Y otra de las cosas que han empezado a subir en importancia es el pensamiento crítico. En el 2015 estaba en el lugar número 4 y ahora llegó al número 2. Y a partir del COVID, esto se volvió sumamente importante. Fue tan importante cuando se hicieron problemas como el COVID que afectó a tanta gente. La creatividad pasó del lugar número 10 en el 2015 al lugar número 3. Así que no es solo ir y apretar un botón y solucionar. Quieren que ustedes solucionen un problema complejo, pero que también sean muy creativos. Y fíjense qué fue lo que empezó a bajar. Negociación empezó a caer. Coordinación con otras personas sigue estando en los primeros cinco lugares. Y uno que surgió aquí es este aquí. El número 6, inteligencia emocional. La inteligencia emocional se ha vuelto una destreza mucho más requerida. Alguien me dijo hace unos años una cosa. Y es que las habilidades duras les hacen que ustedes consigan un trabajo. Pero las habilidades blandas son las que hacen que ustedes lleguen a la cima. Porque a veces tienen personas que son expertos en temas técnicos. Saben JavaScript, saben Python, saben muchas cosas. Pueden crear cosas. Pero cuando llega el momento de la interacción con otros integrantes del equipo. De solucionar problemas juntos. Si no tienen inteligencia emocional para saber cómo interactuar con otras personas. Para que se sientan seguros. Para que se sientan validados. Al no tener estas habilidades. Significa que no van a poder avanzar. No van a ser promovidos a otro cargo. Y a veces son cosas que hacen que no les permite avanzar. Y estamos dando cuenta cuán importante se está volviendo esto. La inteligencia emocional virtual es algo que voy a mencionar más adelante. Pero les recomiendo que se fijen a ver de qué se trata. Hicieron muchos estudios durante el COVID para ver qué significaba ser emocionalmente inteligente en un entorno virtual. La inteligencia emocional virtual es singular. Porque si yo estoy prestando atención en la pantalla. Escuchando a una persona. Y ver qué pasa cuando hay un wifi intermitente. Tratando de mantener una conversación. Hay muchas cosas que tenemos que tener presente. Y de cierta forma. Tal vez hoy somos mejores de lo que éramos hace dos años como consecuencia del COVID. Pero hay que continuar haciendo muchas cosas. Así que ahora vamos a hablar de capital social. El tema de mi disertación es el desarrollo de capital social. Entonces, ¿qué es el capital social? Cuando uno habla de estar en ambiente de trabajo. El capital social son las diferentes relaciones que uno tiene. Que tienen beneficios económicos. Y a lo que me refiero con eso. Es que si ustedes tienen colegas o pares o mentores. Que no solamente pueden trabajar con ustedes en cosas en el lugar de trabajo. Pero que además tienen acceso a recursos o a fondos a los que ustedes no tienen acceso. Ustedes tienen capital basado simplemente en esa relación. Porque ellos les facilitan a ustedes a que consigan esos recursos. Y si no tuvieran esa relación. En mi línea de trabajo yo me doy cuenta que a lo largo de mi carrera yo he tenido diferentes grupos en mi trabajo. En mi vida que me han ayudado a conseguir empleos. La comunidad de Harvard cuando hice la maestría me ayudó muchísimo para que me contrataran para dar charlas. Y que encontrar a gente que trajera en mi equipo de Google. Pero eso simplemente es una pequeña parte. Yendo a las reuniones en el área de la Bahía. Fue muy bueno. También los colegios católicos. En Los Ángeles. También en el gobierno israelí. Un viaje que hice a Israel. Y eso fue muy interesante. Que yo conocí a mucha gente. Que si yo en algún momento quisiera probar oportunidades que no están en Estados Unidos. Tengo esas conexiones allí. O sea que yo quiero decir muy claramente que hay muchas diferentes maneras que uno puede conocer gente. Y conectarse. Y cuando yo hablo con los docentes. Muchas veces les quiero recordar que sus colegas. O tal vez compañeros de clase en la escuela. Pueden jugar un papel importante. Pero los de la derecha también son importantes. Entonces. Las redes sociales son un buen ejemplo. Las redes sociales. Yo sé que para muchos de nosotros puede ser un poco abrumador. Pero a la vez yo conocía más gente en LinkedIn que nunca antes. De hecho yo recuerdo que había una joven estudiante que estaba trabajando en un proyecto de investigación. Y quería comprender cómo las diferentes mujeres entraban a la tech. Y entonces me pidió que le diera una entrevista durante 15 minutos para su proyecto de investigación. Lo hice y en realidad terminamos trabajando muchísimo más de 15 o 20 minutos. Y yo vi que había mucho talento detrás de este proyecto de investigación. Y finalmente lo contraté para un trabajo en una empresa tecnológica. Y ahora está trabajando en eso. Entonces es sorprendente cómo uno puede crear esas conexiones. Y por supuesto que están los coaches, los mentores. Y por supuesto que los amigos y la familia también pueden jugar un papel importante. Y eso muchas veces es lugares en los que vamos primero. Pero no quiero descontarlos. Porque muchas veces tal vez nos sintamos como que bueno. Ah, tengo que ir a buscar otras conexiones. Pero también piensen en quién ya está en su red. Porque ustedes tal vez se encuentran en que la gente tiene más contacto que lo que ustedes habían dado cuenta. Simplemente hay que preguntar. Entonces, quiero asegurarme de que quede tiempo para preguntas al final. Entonces, quiero que hablen un poco entonces del tercer componente de esto. Que son mis recomendaciones sobre cómo prepararse para los trabajos, los empleos. Recuerden que hace unos 20 minutos yo les pregunté. Si sentían como que podrían conseguir otro empleo en su campo. Si pensaban que lo podrían conseguir en otro campo. Y se sentían como que podrían tener suficiente. Podrían tener unos sueldos. Se podrían ganar la vida en el resto de la vida. Y este es el último componente para el que la gente dudaba más. Y eso no es sorprendente. Muchas veces está la pregunta de qué es lo que va a pasar en el futuro. Cuáles son los empleos que serán relevantes. Cuáles son los sectores que pasaran de moda. Cuáles serán los que cambiarán. O sea, que se dejan de lado funciones o empleos antiguos y entrar nuevos. Y la verdad es que no se puede predecir el futuro. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Yo no puedo predecir qué es lo que va a pasar de aquí a 5, 10, 100 años. Pero lo que sí puedo hacer es ofrecer algunos consejos que me funcionaron a mí. O a colegas o al sector tecnológico. Son cosas que yo creo que realmente uno tiene que pensar en usar como oportunidades para mantenerse ustedes listos y adaptables tanto como sea posible. Primero, tan básico como esto suena, lo quiero decir bien claro. Yo quiero que todos sigan comprometidos a ser alguien que aprende toda la vida. Y esto es un concepto que se está haciendo cada vez más común en la educación. O sea, ser alguien que aprende toda la vida. Pero a mí, lo que quiero decir aquí es que sí, es bueno aprender de cosas en las que uno está familiarizado y actualizado. Pero yo creo que también que uno tiene que aprender de cosas con las que ustedes no se sienten tan cómodos o que no son tan conscientes. Una de las cosas que a mí me gusta pensarlo es que yo uso una herramienta que se llama TweetDeck. Yo trabajo mucho en Tweet. Yo creo que es una de las mejores oportunidades para el desarrollo profesional. Pero francamente hay muchas otras oportunidades por el río, en otras plataformas. Hay también diferentes plataformas. Pero TweetDeck es maravilloso. Y les digo por qué. Cuando ustedes tienen TweetDeck abierto, pueden abrir hashtags en cualquier tema. Y cada vez que alguien pone algo de ese tema, viene por el sistema. Entonces, de vez en cuando, cuando estoy tratando de aprender de algo en particular, como por ejemplo, quiero aprender de inteligencia artificial. Eso es algo que realmente me interesa. Entonces, voy y empiezo con una lista de inteligencia artificial. Y no solamente me presenta contenido nuevo, sino que también me presenta gente nueva que son expertos. Entonces, alguna de la gente favorita que ha encontrado en Twitter, que me enseñó mucho sobre los nuevos sectores, los encontré por Twitter. Y puede ser un poco abrumador. Entonces, quiero asegurarme de que todos sepan, esto no es algo que uno tenga que hacer todos los días. Si ustedes son el tipo de personas que prefieren leer un libro, háganlo. Lean un libro. Pero siempre y cuando uno esté aprendiendo, está aprendiendo. Pero para mí, TweetDeck es algo que me resulta muy interesante. Conocí a mucha gente por esto. Y honestamente, eso es algo de lo que también quisiera hablar de la parte de capital social y que les puede ayudar. ¿Qué pasa con lo segundo? Bueno, reflexionen en sus destrezas y cómo se traducen. Muchas veces la gente me dice, ah, hiciste algo tan inteligente, fuiste docente, pero tú, pues, tuviste una, conseguiste un título en tecnología, docencia tecnológica. Y eso quiere decir que la gente confía que tenés las destrezas. Obviamente, yo les digo que yo no sé si la educación universitaria sirve para enseñarle a alguien las cosas. Pero esta es otra conversación. No por el hecho de ser universitario sabe uno enseñar. Ahora, cuando uno empieza a trabajar en un nuevo papel, lo que importa es saber contar su historia y saber describir sus destrezas. Y eso es tan importante como tener las destrezas. Y no quiero decir que no tengan las destrezas, pero te voy a dar un ejemplo. Hace unos cinco años yo escribí esta historia para una organización de noticias porque recibía muchas preguntas de los docentes que querían entrar en el campo tecnológico. Y utilicé esto como ejemplo, pero aún si ustedes no trabajan en educación, creo que aquí es pertinente ver cómo piensan, qué es lo que ponen en su currículum y qué es lo que les puede servir en otro sector. En los últimos dos años, uno de los sectores más fructíferos en cuanto a salarios es el diseño e ingeniería de software. Y yo me siento como que, bueno, esto no es tan táctico porque se refiere más bien a organizar un equipo y desarrollar un proyecto. Eso tal vez puede ser el diseño, puede ser un poco de cerebro izquierdo, cerebro derecho. Pero cuando yo le hablo a docentes y les digo, a ver, qué es lo que hacen en este momento y cómo pueden argumentar ustedes, de hecho, que ustedes están haciendo básicamente lo mismo, pero con un sector diferente. Por ejemplo, tal vez les gusta trabajar en equipos, con miembros de equipo, guiar a la gente, dirigir a la gente. Eso es mucho de lo que hace un gerente de proyecto. Muchos educadores son muy buenos desarrollando evaluaciones o pruebas. Muchas veces como docentes a veces le interesa rastrear datos y los docentes muchas veces pueden hacer este tipo de trabajo. Y luego para la parte de diseño, yo veo que algunos educadores hacen de los planes más creativos, planes de educación más creativos, con decks sorprendentes como buena animación. Y yo creo que el diseño es realmente importante. Pero la razón por la que digo esto es porque honestamente la mayoría de las veces las cosas que ustedes hicieron en su trabajo puede vincularse directamente con los roles de tecnologías y educación. O sea, cosas que yo hacía cuando era docente, desde un punto de vista más analítico hasta uno más, a un punto más interpersonal. Bueno, aquí importa cómo ustedes organizan la logística, mientras aquí interpersonal es interactuar con gente. Y el gerente de proyecto es un poquito de las dos cosas. Ahora, yo decía, bueno, si ustedes realmente les gusta la parte de pruebas y de diseño, evaluación de docentes, tal vez ejerción de productos, rastreo de datos o plantear metas, puede ser inmigración y desarrollo, diseño de planes de unidades, puede ser diseño de currículum. Y yo creo que todas estas son combinaciones que existen. Y quiero ir un poco hacia atrás, mi novio que trabaja en éxito con clientes. Y su mayor consejo que quería que les dijera es que la mayoría de la gente es muy buena con éxito con clientes. Porque si ustedes han trabajado de cualquier rol, interactuando con otra gente, y están haciendo una tarea para ellos, o ayudarlos a traducir conceptos para ellos, o si les enseñan algún tipo de cosas, tal vez estén capacitando gente en su empleo, el éxito del cliente es una manera muy fácil de entrar en tecnología. Y es algo también que es fundamental para el éxito de una empresa tecnológica. Muchas veces el éxito de clientes o servicio de los clientes es algo con lo que el usuario interactúa. Ustedes están en la primera línea de defensa que tiene la compañía. Y ustedes son la persona con la que el usuario se siente más cómodo. Entonces, si yo fuera así atrás en el tiempo, yo quisiera entrar en tecnologías, y sin tener un diploma tecnológico, haría eso. Yo trabajo con estudiantes todo el tiempo, enseño, y puedo hacer lo mismo con adultos. Y les voy a mostrar cómo. Eso es lo que yo diría. Por último, y no menos importante, y esto puede ser un poco obvio, pero les voy a dar algunos consejos. Y es desarrollar las redes. Tal vez ustedes hayan oído la frase, no es lo que sabes, sino a quién conoces. Bueno, les voy a decir directamente que en Google, la gente se refiere, deriva mucho, candidatos, y el equipo de recursos humanos se juega mucho con cada persona que se deriva. No quiere decir que ustedes tengan que tener una relación excelente, ni que esa persona lo tiene que haber conocido desde hace años, pero si ellos por lo menos pueden hacer que su nombre llegue al escritorio de un reclutador, eso ya les está dando una ventaja con respecto a alguien que simplemente aplicó por el sistema en línea. Una de las cosas que a mí realmente me gusta, cuando me doy cuenta que hay cada vez más organizaciones que tratan de que la gente cree y trabaje con estas pequeñas redes y comunidades, estuve haciendo un poco de investigación en los últimos días para ver qué había de nuevo. Y hay un sitio que se llama Los que rompen los estereotipos, y esto es para ayudar a las mujeres en tecnología, y que se ayuden unas a otras. Y ellos tienen una aplicación que es para la comunidad de Discord. Para los que ustedes usan Slack, es una herramienta en línea, ustedes conocen a otra gente, muchas veces las compañías lo usan internamente, tal vez algunos de ustedes lo usen. Y Discord es prácticamente la versión de Slack que es abierto para todos. Algunos serán cerrados, como esta comunidad, pero si ustedes entran en línea y escriben Discord Community Women in Tech, o sea, mujeres en tecnología, es importante ver las cosas que surgen, porque la gente quiere conocer a otros. Si les interesa aplicar para esta comunidad de Discord, tienen que entrar a su sitio, y estoy seguro que están muy abiertos de que entre gente, incluyendo gente que tal vez no necesariamente sean los que les encanta la tecnología, pero que quieren saber más de ella, pero definitivamente es algo que vale la pena, porque creo que también están buscando diversificar su comunidad en todo el planeta, quieren mujeres que estén interesadas en tecnología de todo el mundo. Porque cuanto más grande sea la red de ustedes, más oportunidades tendrán para ganar acceso a estas compañías. Y en conjunción con esto, hay cada vez más roles de empresas en Google que los que he visto antes. En el 2017, yo realmente pensaba, bueno, tal vez tenga que quedarme en la Bahía de San Francisco durante un tiempo más, porque Google quiere que yo me quede aquí. Luego vino COVID, y ahora Google es cada más abierto a tener trabajadores de afuera. Yo me mudé de Los Ángeles hace un par de meses, porque no era necesario estar físicamente presente en San Francisco. Entonces, lo bueno de estas comunidades también es que ustedes conocen gente que está en diferentes lugares, es que tal vez conozca organizaciones de las que ustedes nunca oyeron hablar, porque tal vez no son de ese país o de esa ciudad, y ya no están en un ambiente en el que necesariamente tienen que estar presencialmente. O sea que en este momento ustedes pueden conocer gente y trabajar con gente de todo el mundo. O sea que los aliento a que hagan eso. Lo último que quiero decir es lo siguiente, ya he estado en Google hace unos cinco años, me encanta trabajar en Google, me encanta la gente con quien trabajo, pero me doy cuenta que es muy difícil lograr ingresar, porque hay tantas personas que se están postulando todos los días. La última vez que verifiqué eran como 0,2 de todas las solicitudes que ingresaban. Pero si a ustedes les interesa, me lo hacen saber, porque a esta altura me da la impresión que es como un juego, uno tiene que saber quiénes son los jugadores para poder jugar. Así que si a ustedes les interesa postularse a un cargo, me envían su currículum, me envían información, me dicen cuál es el tipo de función que les interesa de tarea y me describen. Y otra es que Apple funciona parecido. Y otras organizaciones menos grandes no son tanto recomendaciones, sino también expresarle a una persona que trabaja ahí, decirles que les interesa, capaz que pueda hablar con el jefe. Más bien es el boca a boca, o sea, no tanto seguir un proceso paso a paso como es en el caso como empresas como Google. Pero el tema de las redes, de los contactos, es algo que uno tiene que tener presente. Porque es cierto, una de las razones por las cuales conseguí trabajo en Google es que un amigo de Masters me recomendó, y entonces logré poner el pie en la puerta. Y quiero decir que si alguna vez les interesa cambiar a un nuevo sector, a una nueva comunidad, a un nuevo trabajo tecnológico, no se presenten una única vez. Y una de las cosas que tal vez la gente no sepa de Google es que la mayoría de las personas se postuló dos o tres veces a cargos. Mi gerente, Peter, es una de las personas más increíbles. Ella se presentó como cuatro veces y fue a lo largo de dos años. Así que no pierdan la fe. Y son buenas prácticas, aunque no estén buscando un nuevo trabajo, por ejemplo, comprender cómo funciona la tecnología, cómo está afectando a las personas, si ustedes quieren conocer más gente. Así que les recomiendo que lean sobre los temas que les mencioné. El mundo se está volviendo un lugar cada vez más complejo. Y esto es importante, no solo como personas que aprendemos a lo largo de la vida, sino por un tema de desarrollo. Con esto entonces terminaría. Y me gustaría ver si hay alguna pregunta. Tenemos una pregunta, Mary Jo. La pregunta está en inglés, así que la voy a leer en inglés. Es cierto que esto se aplica a todos los países independientemente del desarrollo del país. Y aclara que es sobre los trabajos no técnicos. Vamos a volver a esa diapositiva sobre los trabajos no técnicos. En primer lugar, estas empresas de Fortune 500 estaban en todos lados. No solo eran empresas de los Estados Unidos, sino de todas partes del mundo. Es importante reconocer que estos trabajos no solo eran referidos a la economía de los Estados Unidos. Con respecto a desarrollar o no desarrollar, de un país desarrollado o no desarrollado, en los países más desarrollados es de asumir que estos trabajos ocurren más en los países desarrollados. Pero supongo que en los países menos desarrollados también es el caso. Tal vez no tan deslizado como aparecen los trabajos en estas líneas. Se ven grupos muy específicos. Por ejemplo, podrán ver que hay trabajos en el área de arte y diseño que tienen que ver con marketing o medios y comunicación. Pero la realidad es que la mejor organización en cuál espacio, no solo en el área tecnológico o de IP, van a tener a alguien que se ocupe de ventas, de marketing, alguien que les ayude a hacer investigación sobre el desarrollo y crecimiento de la empresa. O sea, son cosas que han estado en el éxito de las empresas desde el inicio de los tiempos. O sea, se necesita gente que cumple con estos papeles, con estas funciones. De manera es que ustedes tienen que buscar estos términos en distintos lugares que ofrecen trabajo. Si están en Argentina, por ejemplo, o si están en Costa Rica, o en cualquier país, cualquier sitio, cuando ofrecen empleos, escriban alguno de estos términos y van a ver qué trabajos surgen. Algunos de estos se van a volver más o menos relevantes según los periodos de auge o menos auge económico. Cuando la economía es menos fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos en su momento, estamos viendo como una baja en la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, los trabajos de recursos humanos han bajado. O sea, sin embargo, la gente que se ocupa de ventas, sí, están más demandados. Así que esto depende del momento del año o cuál es la situación económica en el país correspondiente. Me pareció ver otra pregunta en el chat, ¿puede ser? Sí, hay más preguntas aquí en el chat. Juan Crespo está preguntando, ¿qué recomendación le puede dar a una persona que es algo más tímida o no se siente tan cómoda cuando habla con personas que no son informáticos? Buena pregunta. Pienso que, de hecho, hay formas muy buenas para practicar esto. Personalmente, la timidez a veces es algo más fácil de controlar si uno está en un contexto en línea. Y pienso que unirse a Discord para gente tímida es algo muy bueno. Porque hay personas que se ponen nerviosas cuando tienen un contacto presencial. Pero para esas personas el entorno virtual es muy bueno. Y pueden practicar cómo interactuar de manera virtual. Ahora, con respecto a personas que son informáticos y los no informáticos, he escuchado de ingenieros que a veces se frustran cuando hablan con personas que no son informáticos. Dicen, ¿cómo no puede entender lo que les estoy diciendo? Así que, bueno, creo que cuando estoy hablando con alguien que no es experto en algo, lo uso como una oportunidad para ver cómo puedo explicar lo que yo hago a una persona que no es experto en algo a una persona que no entiende tanto sobre el tema en el cual trabajo. Así que, les recomiendo leer Twitter, les recomiendo otras redes. Y realmente recomiendo practicar las cosas a través de Internet para luego tener un poco de práctica cuando después tengan que pasar al área presencial. Me parece que hay otra pregunta más. ¿Puede haber? Sí, tenemos un comentario. ¿Puedo probar un trabajo? Sí, adelante. ¿Puedo probar un trabajo? ¿Puedo probar un trabajo en Brasil, hablando en portugués? ¿Puedo presentarme un trabajo en Brasil? Sí, tenemos opciones para Brasil, pero de hecho no conozco bien cómo funciona la oficina de Google en Brasil. Sí conozco el caso de la oficina de Google en Argentina. Y en general prefieren que tengan conocimientos de inglés, pero también puede haber trabajos donde se requiera conocimientos de portugués y español. En Miami, por ejemplo, mucha de la gente de ventas de la oficina que tenemos en Miami, con frecuencia van a estar trabajando con clientes que solo hablan español o que prefieren hablar en español. En el caso de Brasil ocurre lo mismo. Si ustedes van a ventas, les van a exigir que hablen algo de inglés, pero más bien para el trabajo interno de Google entre un país a otro. Pero para las ventas, hablar portugués o español, efectivamente, sería muy importante. Ahora, para tareas más relativas a IT, si en ese caso varía de dónde se encuentren. Si están en Brasil y están trabajando en equipo que básicamente está compuesta con personas de Brasil, entonces significa que sí, no hay ningún problema que hable portugués. Así que dependerá de la naturaleza del empleo. Pero en la descripción del trabajo, del empleo, explica esto. Ah, veo que es un senior network engineer, pero estás estudiando inglés. Bueno, no es que tengas que hablar perfectamente inglés para conseguir un trabajo en Google. Yo trabajo con una persona que de hecho es de Argentina originalmente. Y su inglés está bien. Creo que le gustaría mejorar su inglés, pero la realidad es que está... O sea, es muy importante que hable inglés, perdón, español y portugués muy bien. Ahora, sin ser Google, y no puedo hablar con otras empresas. Hay unas empresas que están abriendo oficinas en Sudamérica, en países del Caribe, y están contratando a personas para trabajar de manera remota. Así que si bien hay una oficina, pero consiguen un trabajo virtual, entonces pueden tener una oportunidad. Así que lean la descripción del trabajo y si pueden ver quién es la persona que estará reclutando, me envían un email y verifiquen a ver si tienen la chance. Y con frecuencia, sí, las entrevistas de trabajo suelen ser en inglés. Así que si se van a postular a un trabajo, aún cuando en ese trabajo requerirán más portugués o español, por lo menos van a ser entrevistados por uno o dos entrevistadores que hablen inglés de manera fluida o nativa. Y esto porque trabajan con equipos que están en los Estados Unidos. Aquí veo, a ver si entiendo esta pregunta. ¿Se puede trabajar en Google de manera totalmente online, como en soporte? ¿Se puede trabajar en Google de manera totalmente online, como en el área de soporte? La leo en español porque está en español, pero puedes elegir el canal en inglés, Mary. La leo nuevamente, ¿ok? Por ejemplo, ¿se puede trabajar en Google de manera totalmente online, como en el área de soporte, etcétera? Gracias. Sí, la respuesta es que sí, se puede trabajar totalmente online para Google. Cuando empezó COVID y pasamos de tiempos no COVID a volver a la oficina, Google le dio a la gente la opción de trabajar de manera remota 100%, y creo que el 10% de la empresa pidió para continuar trabajando totalmente remoto. Como resultado, creo que ha habido un aumento en la cantidad de trabajos remotos. No es para todos los trabajos. Muchos trabajos son presenciales. Muchos trabajos exigen que vayan a la oficina. Pero más trabajos ahora, más funciones ahora se realizan de manera remota. Y si les preocupa el tema de venir a la oficina cinco días a la semana, bueno, a nosotros nos exigen ir dos o tres días a la semana. Yo realmente trabajo desde casa los lunes y los viernes y voy a la oficina martes, miércoles y jueves. Así que existe más flexibilidad que en el pasado. Y esto se aplica para todo el sector de tecnología. Y no me sorprendería que de aquí a 10 años, Google permitirá que las personas trabajen de manera habitual tres días en vez de dos días. Así que estamos viendo una mayor tendencia a trabajo híbrido. Así que con eso me parece que terminamos. Muchas gracias y me encantó estar aquí. ¿Te doy la palabra de nuevo? Gracias Mary Jo. Gracias por responder nuestras preguntas y por tu charla. Voy a finalizar aquí porque no tenemos más preguntas. Si alguien tuviera más preguntas, le pueden poner en contacto con nosotros o agregar a Mary Jo en Twitter. Sí, por favor, háganlo. De hecho, aquí está mi Twitter. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde.